...interesantes, con lugares en diferentes barrios y vamos a estar hablando de este juego interactivo donde se unen la tecnología, el arte por jugar y el conocimiento. Estamos aquí con Mateo Niro, quien viene desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bienvenido, Mariano Martina, Director de Juventud, y Pablo Lotito de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología del UNICEN. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, primero voy con Mariano para que nos cuente cómo surge este proyecto. Bueno, Estación Juego fue una propuesta que nos acercó el Ministerio el año pasado, tuvimos una primera edición acá en Tandil, para las vacaciones de invierno, por ahí, bueno, con esta idea de, en realidad, bueno, Mateo se los va a saber explicar mejor, pero surge el proyecto que es Estación Ciencia y por ahí el enfoque de juego vino a raíz de esto de realizarlo en Tandil durante las vacaciones de invierno y por ahí ha apuntado un público más de chicos, con esta idea siempre de aprender jugando, bueno, y ese enfoque. Este año tenemos la propuesta renovada, mucho más grande que el año pasado, con mucho más contenido. Seguimos respetando más o menos el mismo formato, son estos cinco días, del miércoles al domingo, en los diferentes espacios, tanto como es la Plaza Independencia, el Centro de Cultura Universitario, la Biblioteca, el MUMBAT y la Casa de la Cultura. Realmente, este año con todos, y esto de ingresar a las ciencias, al conocimiento, a través de algo lúdico, realmente es fantástico. Sí, lo que resulta interesante es que el juego por sí mismo es un elemento ligado al conocimiento, a la ciencia. Nosotros jugamos desde que nacemos hasta que somos grandes y es una manera de conocernos a nosotros, desafiarnos a nosotros y también conocer al otro. Por lo cual, el juego y la ciencia, el juego y el conocimiento es algo intrínsecamente relacionado. En este caso, también es una manera de ingresar al mundo de la paleontología, de la física, de los drones, de las impresoras 3D, de la tecnología, de la narración oral. Por lo cual, juego y ciencia es dos actividades que se dan de la mano y acá lo que intentamos hacer es concentrar a partir de 50 instituciones que participan, 50 instituciones, tanto a nivel local como a nivel provincial como a nivel nacional, ligadas a la ciencia, ligadas a la lectura, ligadas a los museos, que van a participar acá en Tandir en estos 5 días y van a desarrollar más de 400 actividades en todos los casos con entrada libre y gratuita. Bueno, vos con una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con las letras, con los chicos, con los libros, el conocimiento, has estado en cultura. La verdad que toda tu trayectoria te da esta experiencia para hacer de esto realmente un lugar fantástico, ¿no? Porque hay que aplicar mucho conocimiento y mucha experiencia. Sí, igual justo estaba en la nota anterior del club, que siempre es cuando lo leía que le hacía a Claudio una tan linda nota, uno ve el milagro de las actividades colectivas, justo lo decía uno de las autoridades, y a esto sería imposible pensarlo que depende, en ese caso decía de ellos tres. Yo reitero, de nosotros tres, te agradezco tus palabras, pero es un trabajo colectivo de muchos que lo hacen posible. La colaboración del municipio para con esta propuesta, tanto el año pasado como este año, es absoluta. Absoluta, total, un compromiso de cada una de las áreas para que esto se lleve adelante, también de la unicena a partir del trabajo que hacemos en el Centro Cultural. Esta idea de Estación Juego también es una manera de compromiso colectivo de política pública. Pablo, bueno, especialista en todo lo que tiene que ver con la matemática, con los números, algo que no le gusta a todo el mundo, pero puesto así, con lo lúdico, realmente se hace muy entretenido. Sí, exactamente. Una forma de hacer querer a los chicos la matemática es a través del juego y no a través de la disciplina. Claro, que uno lo usa en todo momento. Sí, no, la importancia está clara y cada vez más, ¿no?, de la matemática. Ahora con la inteligencia artificial, el resurgimiento de la inteligencia artificial a partir de la gran disponibilidad de datos, hace que la matemática cobre también un interés. Y acercar a los chicos a través del juego me parece que es la única forma de que les guste. Por ejemplo, ¿con qué nos vamos a encontrar? A ver, uno llega y... Y hay distintos espacios, como decía Mariano recién, son cinco espacios, según donde llega uno se va a encontrar con cosas distintas. Solo voy a poner como ejemplos porque son bastísimos, son muchísimos. Pero en el Centro Cultural Universitario hay cuestiones ligadas a la paleontología, a la biología, a la química, a la historia de la lectura y la escritura. Ya eso los atrapa. Sí, porque además todas las actividades son participativas. Es decir, quien viene, el chico o el grande o el adolescente, recién me cruzaba con un papá y me decía si podría llevar a su hijo preadolescente. Claro, esas son las consultas. Y le dije, no solo que la va a pasar bien, sino que la va a pasar muy bien, en el sentido de que es quizás una edad, cada una tiene la particularidad, pero es una edad tremendamente próxima a la propuesta que estamos haciendo. También para los adultos, también para jugar entre niños y adultos. Entonces, en el Centro Cultural Universitario se va a encontrar con ese tipo de actividades que van desde la tecnología más sofisticada, llamémosle la impresora 3D, la realidad virtual, hasta cuestiones tan primarias como puede ser la narración oral o la paleontología. Solo lo pongo como ejemplo, la posibilidad de que los niños se vuelvan paleontólogos por un día, digamos, por un rato. Si va al Mumbat, se va a encontrar con un homenaje a Darwin, a uno de los científicos más importantes del mundo, que tuvimos el privilegio de... Cambió la historia. Que cambió la historia, que tuvimos el privilegio, aunque muchas veces no se recuerda, no se sepa, que vivió en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, va a estar focalizado en Darwin, en Buenos Aires, la muestra... ¿Y en todos los lugares lo mismo? No, no, no. Cada una está focalizada. Entonces, en el Mumbat está esa muestra que llamamos Ruta Darwin. En la biblioteca Bernardino Rivadavia va a haber un homenaje a una de las obras más importantes de la literatura y de la cultura universal, que es Frankenstein. Este año se cumplen 200 años de la primera edición de Frankenstein. Si uno va a la Casa de la Cultura, se va a encontrar con talleres lúdicos, o si va a la Carpa, en la Plaza Independencia, se va a encontrar con una historia del juguete, que no solo lo va a poder apreciar con los ojos, sino va a poder jugar niños y grandes, y muchas veces, niños, digamos, tanto niños como grandes, y muchas veces van a jugar juntos. Y también en la Plaza Independencia hay un tráiler del Museo de Minerales, del Mumín, y otro tráiler de Infinito por Descubrir. O sea que todos los días tenemos que ir a algún lugar diferente. Hay actividades en el Museo del Fuerte, todos los días, actividades preciosas, que se van a reinterpretar hasta la obra de Darwin, y el sábado a las 18 horas hay un concierto, un espectáculo muy lindo, también en 3D, que se yo, de Kaufe Kinn. Esto, todas las actividades, y esto lo volvemos a repetir, son con entrada libre y gratuita. Sí, vale la pena porque, bueno, la gente por ahí nos escribía, ¿a dónde podemos ir algo gratuito, de calidad? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto lleva armar todo esto? Porque detrás de esto que vamos a ir a ver, a jugar, a participar, hay todo un trabajo previo de muchísimas horas, de mucho esfuerzo, de saber a dónde hay que apuntar para tener la atención de chicos y grandes. Es muy difícil esto. Sí, y en vacaciones, ¿no? Y en vacaciones, claro. Porque hoy pasé por el Centro Cultural a ver cómo iba el armado, y mucha gente trabajando, y en vacaciones. Claro, claro. Eso hay que destacar más. ¿Cómo se buscan, digo, los contenidos? Porque todo esto, además de jugar, tiene un fin. A veces se les despierta la curiosidad de decir, ¿por qué no estudiar esto? ¿Por qué no dedicarme? A veces a través de un juego interactivo. La universidad, obviamente, está muy contenta de participar en esto, que permite acercar a sus futuros recursos, ¿no? Científicos, claro. Científicos, que son los estudiantes. Y nosotros hicimos una convocatoria general y varias facultades propusieron temas. La facultad de veterinaria con cuestiones de la alimentación o de enfermedades. La facultad de ciencias humanas con eficiencia energética, que va a haber un taller. La facultad de ciencias exactas con cuestiones de física y los colores. Y el Pladema, el Instituto Pladema con un simulador de realidad virtual. La facultad de arte con una propuesta que vincula tecnología con arte. Y seguramente me estoy olvidando varias, ¿no? Ahí está lo que nos decía él de esto de trabajar en conjunto. Cada facultad fue poniendo todo su conocimiento y sus inquietudes. Sí. La programación es variadísima. Variadísima. Es muy difícil por ahí describirlo de una manera que realmente le haga honor al trabajo que se está realizando por parte de todas las instituciones. Bueno, quizás las tres más grandes que organizan. Y lo que invitamos o invitamos a la gente es a que vaya y lo vea con sus propios ojos. Es un privilegio tenerlos en nuestra ciudad porque no hay en todas las ciudades este esfuerzo, esta movida, este trabajo. Así que hay que ir, hay que organizarse un día a cada lugar para no dejar ninguno sin ver. De 14 a 19 durante los días de semana, de 14 a 20 durante el fin de semana. Esos son los horarios de las muestras, o por lo menos donde va a estar abierta el público. Apuntamos a todas las edades, más allá de que si bien por ahí son los chicos los que más van a interactuar, en esto de aprender jugando no hay edades. Claro, claro. Viste que uno llega y hay cosas que por ahí no te acordás y empezás como a refrescar o a conocer de cuando estudiábamos esos temas y es fantástico. Sí, yo a cada uno de los que somos grandes seguramente nos queda el recuerdo de nuestra escuela o cuando éramos chicos que visitamos tal o cual lugar. Quizás esos son los recuerdos que más están ligados, porque están ligados con cuestiones emocionales, están ligados con cuestiones sorpresas, están ligados con cuestiones, digamos, fuera de la rutina. Entonces, quizás la experiencia de Estación Juego de cada uno de los niños con sus papás que puedan venir, probablemente, ojalá sea así, queden fuera un recuerdo imborrable. Y quiero decir una cosa con respecto a lo que decías que es un privilegio para ustedes en Tandil tener Estación Juego. Para nosotros, los que no somos en Tandil, está Guido Alvarado acá, también director de ciencia que nos está acompañando, para nosotros es un privilegio y una excelente excusa venir a trabajar a Tandil y visitarlos. ¿Nos están atendiendo bien, chicos? Es espectacular. Bueno. Así que para nosotros es un privilegio estar acá. Nos alegramos porque, bueno, segundo año, más ampliado, con más oportunidades, más cosas. Reitero, un enorme esfuerzo, un enorme trabajo para que todos podamos aprovechar. Vamos a reiterar, si te parecen, los lugares donde están y el horario. Y vale decir nuevamente que es de entrada libre y gratuita. Sí, tenemos en la Plaza Independencia la carpa con juegos y los dos trailers del MUMIN y de Infinito por Descubrir, en la Casa de la Cultura, en el Museo de Bellas Artes, en el Centro Cultural Universitario, en la Biblioteca Bernardino Rivadero. A su vez, el sábado vamos a tener la obra de teatro en el Teatro de Fuera. De todas maneras, ¿dónde buscamos? La programación, la pueden buscar en la página de la MUNI, en la de la Universidad también está, en lo que es redes de Facebook y Ciencia en Red. Sí, en Ciencia en Red del Ministerio de Ciencia es una de las maneras porque va a estar permanentemente dando cuenta de lo que se está haciendo. Y, por supuesto, tanto en la página de la Municipalidad como de la Unicent. Si se acercan a los lugares donde estamos, tenemos el diario con toda la programación de todos los días. Eso lo pueden buscar también en las oficinas de turismo. Chicos, un placer tenerlos acá. ¿Se quedan todos estos días? Sí. Bueno, muy bien. Entonces tenés que hacer de anfitriones, ¿eh? Llevarlo a todos los lindos y bellos lugares que tenemos aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.